Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer 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 Muchas felicidades por pasar Oye, cuéntame, ¿qué se sintió que Ricky Martin ahí delante de ti? Fue un honor, cuando lo vi a ellos fue una emoción maravillosa Y es un privilegio estar aquí, gracias Y tu mamá es fanática número uno de Ricky Martin, ¿no? Claro que sí ¿Qué pasó ahí al final que en vez de abrazarte a ti, le abrazó a Ricky? No sé Mamá, fui para darte un abrazo y me pasó... A ver, reclámale, ahí, reclámale Mamá, ¿cómo pudiste? Espérate, espérate, esto parece novela En 3, 2, 1, acción Ella sí con Ricky Ah, Ricky, Ricky le decía Ricky Oye, ¿qué tal conocer con Ricky? Fue un sueño Fue de verdad que fue una emoción para mí muy grande Porque yo no esperaba que saliera para afuera Yo vi las puertas que abrió y se me... Se me fueron, se me fueron las familias ¿Y qué dice tu esposo de eso? Él no se lo... No, no se lo... No sé, sabe que Ricky es mi idol, me encanta Entonces, estar en este negocio, incluso en situaciones difíciles A veces tienes que ir a la escena y poner un rostro en tu cara Entonces, ¿habéis oído de la Lime Challenge? No, no he oído de la Lime Challenge Ok, bueno, es bastante simple por la parte Puedes tomar una de estas limes, ponla en tu boca Y vas a humar un poco de un truco Pero, el truco es que la mamá también lo tiene que hacer Así que los dos van a hacer el challenge A ver, cántame una de Ricky ¡Mamá! Hola a todos, soy Ricky Martin Y quiero que te suscribes a la banda oficial de la banda Para muchos videos exclusivos de nuestra search Para el próximo supermercado